Te miras al espejo y solo ves de ti Que han pasado las páginas sin leer Asomas tu mirada un poco vieja y cansada Te fumas los recuerdos pero que fueron de tus sueños Y contra la pared te volverás a ver No dejes que tu piel se marchite otra vez Y ahí, 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 ahí Un pedacito de ti que se perdió allí Y en tu duelo sin malos recuerdos Cierras los ojos pero te ves allí Porque en mis sueños te encuentro de nuevo En mis sueños te encuentro de nuevo En mis sueños te encuentro de nuevo En mis sueños Se mueve tu cuerpo como las obras del mar Y atrapa recuerdos con sabor a sal Te ves el mundo pero no te sabe igual Y cruzas montañas sin saber caminar Y contra la pared te volverás a ver No dejes que tu piel se marchite otra vez Y ahí, 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 ahí Un pedacito de ti que se perdió allí Y en tu duelo sin malos recuerdos Cierras los ojos pero te ves allí Porque en mis sueños te encuentro de nuevo En mis sueños te encuentro de nuevo En mis sueños te encuentro de nuevo En mis sueños Gracias